Seguimos presentando el proyecto educativo que tiene el Colegio Mecenas para el año 2013, propuesta para el ciclo primario. Bueno, la propuesta de Mecenas básicamente para el primer grado es una continuidad en la metodología de lo que se viene trabajando en el nivel inicial. O sea que el niño que ingresa al nivel primario no sienta un corte en lo que es su jardín de infantes y el primer grado. El primer grado tiene una maestra a cargo del grado y también una docente auxiliar que es maestra jardinera. Por lo tanto, esa maestra jardinera le da el apoyo lúdico a la maestra de grado. Es decir, el chico de primer grado sigue aprendiendo jugando, que es tan importante para ellos. ¿Cómo continúa la propuesta con los otros grados? Todos los grados son importantes, todos tienen su gradualidad y su importancia, pero hablemos de los dos extremos, digamos. Para la secundaria, para el sexto grado, los preparamos para la secundaria, con todas las habilidades necesarias para que ellos puedan tener una secundaria exitosa. Es un mundo totalmente distinto, además. Es totalmente distinto, por eso es que nosotros trabajamos conjuntamente con los docentes de sexto grado, a cargo de sexto grado y con los docentes de secundaria para acordar que necesitan esos chicos como competencias importantes para llevar a la secundaria y que tengan éxito, ¿verdad? Me gustaría sobre el final de la nota unas palabras para los docentes de primario, para los profesores de las distintas materias especiales que tienen que afrontar este desafío. Bueno, yo siempre les digo a los docentes que nuestra tarea no es nada fácil, pero que tiene sus buenos resultados y que de nosotros depende, ¿verdad? el presente y el futuro de estos chicos y que debemos seguir apostando a la educación. Gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes también.